Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Norberto. Acá estoy ofreciendo un curso de reparación de soldadoras inverter. Estamos sumando al staff de Yamil Alarcón con ATP Acondicionamientos. Este es un curso orientado para principiantes y alguien que tenga también algún conocimiento en electrónica básica. Es un curso donde vamos a aprender a arreglar las principales fallas de este tipo de máquinas que hoy en día están en el mercado hace varios años, hace más de 10 años y son una salida laboral bastante importante porque se han dejado de usar las soldadoras clásicas a transformador y se están usando todo lo que es soldadora inverter que son electrónicas. Así que este curso, como ya lo digo, está orientado a principiantes, es un curso bastante básico pero nos va a permitir saber reparar por lo menos las 10 a 12 fallas más comunes que tiene este tipo de herramientas y con un taller de herramientas básico con lo que sería acá pinzas, alicates, un buen soldador, un buen tester para detectar fallas. Con este tipo de herramientas ya nos podemos poner a reparar todo tipo de fallas de este tipo de máquinas. El curso está orientado en una primera parte de la parte teórica, de cómo funciona la máquina en sí y después el resto de los bloques, el resto de las clases son directamente en la mesa de trabajo detectando fallas, cómo reparar cada falla y recomendaciones de los reemplazos de las piezas que tenemos que cambiar según cada falla. Así que los invito, contáctense con Yamil, él está a cargo de la parte de coordinación de la venta de este curso y yo me estoy sumando junto a él a la parte de herramientas. Por ahora vamos a trabajar con el curso de soldadoras inverter y luego van a tener noticias sobre cursos de otro tipo de herramientas. Así que los espero, comuníquense con ATP Acondicionamientos y así con Yamil Alarcón vamos a ir viendo para que adquieran este tipo de curso. Así que los espero y espero que se suscriban. Gracias desde ya.